Un saludo muy especial para todas y todos. Me complace anunciar la alianza entre el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Educación Nacional para implementar los Centros de Interés en Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2024. Esta alianza cambiará la manera en cómo los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico en las ciencias, las matemáticas y las humanidades, para de esta manera garantizar el derecho a la calidad en la educación en Colombia. Los Centros de Interés serán espacios pedagógicos innovadores para el desarrollo de habilidades científicas, de pensamiento crítico, de la curiosidad, la creatividad y la resolución de problemas, a través de la experimentación, el diseño y la comprobación, mientras se fomenta la colaboración y la interacción de la comunicación y el trabajo en equipo. Pondremos a disposición más de 5 mil millones de pesos para que estos centros con enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas impulsen el desarrollo de competencias y habilidades del siglo XXI. La alianza entre mi ciencia y mi educación impactará a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Tolima, Huila, Putumayo y Nariño. En 90 establecimientos educativos, 12 secretarías de educación, 180 grupos de investigación, ONDAS, 5 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes y 270 docentes. Hacemos un llamado a las instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad y experiencia en el programa ONDAS de MinCiencias para liderar estos proyectos. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de febrero del 2024. Para más información, visiten nuestros canales de comunicación en www.minciencias.gov.co y también los diferentes canales del Ministerio de Educación Nacional. Colombia, potencia de la vida.